Las tensiones entre Nicaragua y Costa Rica continúan en ascenso. El dictador Daniel Ortega no pierde espacio para lanzar provocaciones, acusando al territorio tico de ser una base militar estadounidense y a su vez demostrar que tiene el respaldo militar ruso en territorio nicaragüense. Este es un reportaje de Karen Díaz. Nicaragua, gobernada por Daniel Ortega, el hombre que se atornilla en el poder, continúa insistente con sus amenazas hacia Costa Rica, acusándola de ser una base militar de Estados Unidos. Pero, ¿qué tan preparado está para atacar? Se reúnen con los terroristas para alentarnos y darle financiamiento para que promuevan la violencia. Según el portal Global Firepower, el ejército nicaragüense lo integran 12.000 efectivos activos, que cuentan con 198 tanques de guerra, entre ellos 50 tanques T-72 adquiridos de Rusia, 285 vehículos blindados, 160 lanzacohetes, 272 artillería remolcada, 13 helicópteros, 21 buques o lanches patrulleras. Por lo anterior, una eventual invasión militar es calificada por expertos como una provocación de Nicaragua hacia Estados Unidos. Digamos, recursos rusos, recursos militares más cerca de Washington, pues probablemente esto hubiera pasado desapercibido. Entonces, es obvio que hay una actitud de confrontación de los rusos hacia Estados Unidos. ¿Realmente es la unión de los países socialistas en el hemisferio que señalan a Costa Rica de ser un instrumento yanqui? Estados Unidos ha denunciado que en el territorio nicaragüense existe una fuerte presencia de Rusia. Rusia no es base de ningún grupo terrorista. El gobierno de la república es absolutamente adherido a las normas de convivencia internacional. Las amenazas han sido tales que no se descarta que Nicaragua, acuerpado por militares rusos, intente una invasión militar a la nación que desde el 1 de diciembre de 1948 se convirtió en el primer país de América Latina en abolir su ejército. Posterior, en 1990, lo hizo Panamá. Actualmente son dos de las 21 naciones en el mundo que no cuentan con fuerzas armadas. El ejército era muy pequeño y la verdad es que fue una idea que se adelantó a los tiempos. Fuimos capaces de tomar esa decisión por iniciativa de los vencedores en esa pequeña guerra civil y como era muy pequeño no hubo ninguna resistencia de parte de los militares para que eso no pudiera suceder. Esa es la razón que según el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, conllevó a que la Nación del Sur decidiera ponerle fin al uso de las armas. Para él, el que existan aún países invirtiendo dinero en el ejército es criminal. Es un negocio criminal, porque para mí es criminal, porque gobernar es escoger y uno tiene que saber que el gasto militar es el gasto más inútil que uno se puede imaginar. Frente al Museo Nacional de Costa Rica, donde antes funcionó el cuartel Bellavista, el principal de los militares en San José, los costarricenses conmemoraron con Algaraví y con orgullo el 74 aniversario de la abolición del ejército. Pero, ¿qué se siente vivir en un país sin fuerzas armadas? La verdad sí es agradable. He vivido en países que sí tienen ejército y la verdad se siente frustrante ver ejército en la calle. Es un orgullo, definitivamente estamos privilegiados nosotros por vivir en este país. Hay otros países que no cuentan con esta bendición, ¿verdad? Representa mucho porque el gobierno puede gastar dinero en educación, en salud y otros programas sociales que si tuviera ejército tal vez no tendría el dinero. A pesar de las opiniones positivas de la decisión que hoy llena de orgullo a los ticos, misma que fue tomada por el expresidente José Figueres Ferrer, el actual canciller costarricense André Tinoco ha expresado la preocupación de la nación por la presencia de militares rusos en Nicaragua. Además que hemos expresado nuestra preocupación por el desbalance en el tema de seguridad al contar Nicaragua con asesores militares rusos permanentes en su territorio. Costa Rica, al no tener ejército, encarga la seguridad de sus ciudadanos en la fuerza pública, conformada por 12 mil efectivos. Por lo anterior, surgen interrogantes como ¿quién podría defender a Costa Rica ante una eventual invasión militar? La confianza de Costa Rica en términos de la seguridad territorial y de la defensa de Costa Rica ha estado históricamente basada en el respaldo de los Estados Unidos y en el respaldo de lo que antes era todo el sistema de seguridad colectiva interamericana. Aunque siempre Costa Rica ha tenido razones para mirar con preocupación los armas rusos y las fuerzas militares de Nicaragua, la falta de un ejército costarricense no deja sin protección ni sin amigos el país. Que Costa Rica no cuente con fuerzas armadas no significa que no inviertan en seguridad pública. De hecho, según el proyecto de ley del presupuesto nacional 2023, se espera que a esta cartera se designe 448 millones de dólares. En Costa Rica hay varios cuerpos policiales, además de la fuerza pública, que es la encargada de la seguridad ciudadana, hay cuerpos de policía de frontera, que eso depende de la fuerza pública para todo el control de las zonas fronterizas. En el caso de narcotráfico hay una policía especializada a partir de todo el trabajo que realiza el Instituto Costarricense de Control de Drogas. Los expertos aseguran que Costa Rica ante cualquier emergencia por invasión puede reformar la constitución política para habilitar el cuerpo armado. Sin embargo, advierten que el proceso puede durar hasta tres años. ¿Cuál es posible? Cualquier cosa es posible. Pero específicamente en cuanto a Rusia, yo creo que Costa Rica es quizás preocupado en el sentido que el armamento de Rusia podría motivar a Nicaragua de actuar de manera que podría perjudicar. Siempre lleno de esperanza, lleno de firmeza. Pero en caso de ese escenario, que esperemos no ocurra, de una confrontación armada más allá de Ucrania, las tropas rusas también volverían a ver al norte de Nicaragua al resto de países centroamericanos. Entonces, es una amenaza potencial. No creo que lleguen hasta ese extremo, pero la verdad es que teniendo tantas necesidades del pueblo nicaragüense, ¿de qué le sirve tener sopa rusas? Aunque las opiniones sobre la amenaza que representa Nicaragua son diversas, la única certeza es que la Nación del Sur no se arrepiente de haber desarticulado el Ejército para invertir en la salud y educación de sus ciudadanos. Así es como hace 74 años abolimos el miedo paralizante de la guerra. Hace 74 años también le dimos una lección a todas las naciones del mundo. Les enseñamos que el desarrollo de un país no tiene por qué medirse con el poderío de su armamento. ¡Suscríbete al canal!